y por esa razón, saludo en línea telefónica a la diputada local Mariana Benita Estiburcio, diputada, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Félix, saludo a Humberto también, y un saludo a todos los varios muchas gracias por aceptar esta llamada. ¿En qué consiste este punto de acuerdo que usted propuso en el pleno del congreso que buscan regular justamente la actuación policial y el uso de la fuerza con perspectiva de género, dice usted. Sí, mira, el día de ayer efectivamente presenté ante mis compañeras y compañeros en el congreso, pues está este punto de acuerdo donde se le solicita al secretariado ejecutivo estatal de seguridad que que retone esta labor importantísima de trabajar en la capacitación, en la definición de protocolos, actualización, muchas veces de protocolos, ahorita cuento porque para el uso de la fuerza con perspectiva de género, sobre todo en las policías municipales. Nos dolió muchísimo, nos dio rabia también saber el caso de Abigail, hay urrutia en Salina Cruz, que aún pues está pendiente que la justicia adicina qué es lo que pasó, cómo cómo fue que se le arrebató la vida a Abigail, o si es cierto, digamos, las hipótesis que se han titulado sobre el caso, pero también supimos el caso de Alicia del Carmen, en Jalapa del Marqués, que con su hija de cuatro años, que fueron detenidas por policías municipales. Y se han ido aumentando cada vez. Yo me quedé impactada de las cifras que tiene la Defensoría de Derechos Humanos del Polo de Oaxaca, que desde el dos mil veinte hasta apenas noviembre del dos mil veintidós registrado más de quinientas treinta y ocho quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas pues pesuntamente por policías municipales. Entonces, algo está pasando, ya los focos rojos están prendidos de lo que está pasando en las policías municipales y tenemos quinientas sepenta municipales. Entonces, creo que es un tema que tiene que tener la mayor importancia, la 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 mirada, no solo, por supuesto, de de las instancias de seguridad pública, sino de de del congreso, de los tribunales, y y bueno, pues no podemos, digamos, pasar por alto que de dos mil quince a la fecha, pues han documentado diecinueve muertes en las cárceles municipales también. Entonces, ya los los fechos están a la vista y tenemos que hacer hacer algo. Yo lo que llamé la atención y te agradezco a mis compañeras y mis compañeras porque se votó de urgente, ya había resolución, es decir, inmediatamente se votó por mayoría, por 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 eh una unanimidad, diría yo. Eh pues es esta esta propuesta de que el secretariado retome los temas de certificación y capacitación de estas policías, eh pero no solo me refiero a a a aquellas unidades de género que le llamaban mujeres seguras, porque son pocos además, ¿no? Son pocas unidades. Que eh realmente lo que lo que intera es de que se retome. Ya hay una ley nacional para el uso de la fuerza. Hay una ley estatal que también vamos a revisarla, don, para actualizarla. Pero aquí la exigente es que aquel protocolo en dos mil dieciséis que se inició por parte de la entonces Secretaría de Seguridad. Eh emitió este este protocolo de actuación por el permiso legítimo de la fuerza, pero hay que incorporarle la perspectiva de género. No solo para para saber cómo tratar a las mujeres víctimas de un delito, sino que estamos hablando en estos casos a mujeres que presuntamente cometen alguna infracción, que son detenidas, y que, bueno, pues, hay hay pareciera un doble o triple castigo contra una mujer, ¿no? Es decir, porque eres mujer y porque además te previste cometer alguna infracción o por 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 esta misoginia que hay. Entonces realmente es de preocuparse eh lo que está pasando y y no queremos otra tragedia más, no queremos otro otro caso de de violación de derechos humanos en los policías, así que hay que capacitarlas. Eh no yo no estoy satanizando a los policías municipales, ojo, pero sí estoy a eh alzando la voz para que hagamos eh las instancias, en este caso el secretariado que tiene esa facultad de poder instituir estos estos eh eh estas capacitaciones en todo el estado, es para que podamos darle las herramientas a los policías que intervienen y que interactúan con eh en general con la ciudadanía, pero en particular con las mujeres. Ahora diputada, buenos días. Por cierto, estas medidas son para todo el estado, ¿Cómo le harán o qué prevenen este exhorto para que ocurra también en localidades que se rigen por sistemas normativos internos? También tienen policías, algunos de ellos son cuerpos de servicio comunitario. Así es. Pero tiene que haber entonces una ley en la que basen estos mecanismos de capacitación. Claro, o sea, está la ley del uso de 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 la fuerza, pero por eso decía yo, vamos a actualizarla, pero de cualquier manera, eh, eh, si se puede trabajar, aun cuando sean eh municipios, esos y costumbres, pues sí también se tiene que hacer una una labor, por eso hablo de sensibilización con las policías. Eh, habla, habrá que ampliar estas unidades de 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 mujer segura, o bueno, el programa que le vayan a llamar, ¿No? Pero pero del del trabajo con las policías para resguardar y saber cómo tratar a mujeres víctimas del delito, pero aquí también por eso puntualizo, es en general el trato con las mujeres y con la ciudadanía, eh, aun cuando las mujeres puedan presuntamente ser atusadas de alguna infracción, bueno, pues también tienen derechos, eh, y no tienen por qué ser dejadas, golpeadas, eh, y bueno, peores cosas, ¿No? Entonces, eh, eh, por supuesto que la 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 el Secretaría de Ejecutivo tendrá, tiene esta facultad, tendrá mucho trabajo que hacer, eh, para para evitar y prevenir cualquier otro caso doloroso como el el de Abigail o de cualquier otra mujer. licencioso. Oh. 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 Gracias.